hola estamos los colores para con amarillo marrón verde blanco que queramos para hacer nuestro tronquito no el color de el árbol nuestro vamos a tratar de colorear todo nuestro tronco si no tienes acrílico los hace con los colores que tenés en casa lo puedes hacer con marcador también con lo que tú tengas en casa rapidito vamos pintando nuestro trabajo de otoño para que estas ocasiones te entretengas y dibujes algo y si no vas a salir te quedes en casa vamos a hacer un poco más y ya está 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 aquí estamos pintando todo el tronco aquí estamos pintando todo el tronco con este color que hicimos con amarillo agarramos un pincelito que nos quede como siempre después vamos a agarrar un marrón un marrón común y vamos a seguir pintando pintando mira que fácil que es sencillo y ya está y ya está ganllo con nuestro arbolito con este color que estamos haciendo con toda esta mezcla de colores para imitar la textura de los árboles el color de los árboles la textura y el color que podamos llegar con este color, le puse amarillo le podemos poner naranja, le podemos poner rojo para llegar al color de árboles de los árboles bueno, ahora vamos a agarrar un guarrón común y vamos a ver si podemos delinear un poco la parte del árbol bueno,ciendo vamos a agarrar un poquito mas de marrón como está quedando está quedando lindo y esperamos que se seque nuestro árbol esto es todo lo que puedes hacer en vacaciones con tus pinturas tus colores también lo puedes hacer a colores queda bien también yo lo he hecho y queda muy bien y bueno y así está quedando nuestro árbol tan fácil y tan sencillo bueno y así va a terminar nuestro y y y y y y Gracias.